Definición de código genético de la web definición.de Antes de entrar de lleno en la definición del término código genético, se hace necesario conocer el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma. Código es una palabra que deriva del latín códicus que emana a su vez de códex, que eran los libros que se utilizaban para escribir las reglas. Genético, por otro lado, es un término que etimológicamente deriva del griego. En su caso, emana de genéticos y significa que origina. El concepto de código tiene varios usos. En este caso, nos interesa quedarnos con su acepción como la combinación de caracteres que, en el marco de un determinado sistema, dispone de un cierto valor. Lo genético, por su parte, es aquello vinculado a la herencia biológica y a los genes. La secuencia de ácido desoxirribonucleico, ADN, que actúa como unidad funcional en la transferencia de aquellos caracteres que se heredan. A partir de estas definiciones podemos comprender a qué se refiere la noción de código genético. Así se llama a la clave de los datos que albergan los genes, la cual indica la correspondencia universal que existe entre la secuencia de los ácidos nucleicos y la secuencia de las proteínas. El código genético, de este modo, detalla cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Las reglas establecidas por el código genético permiten la traducción de una secuencia de nucleótidos, un compuesto formado por una base nitrogenada, ácido fosfórico y un azúcar, a una secuencia de aminoácidos presentes en una proteína. De esta manera especifica el vínculo entre secuencias de tres nucleótidos, que reciben el nombre de codones, y tres aminoácidos. Cada codón tiene una correspondencia con un aminoácido en concreto. Los codones, por lo tanto, son secuencias de tres nucleótidos que, en el llamado ARN mensajero, se encargan de codificar el agregado de un cierto aminoácido en la biosíntesis de las proteínas. La relación entre los codones y los aminoácidos está establecida por el código genético. En el ARN, la secuencia del material genético involucra a la adenina A, el uracilo U, la guanina G y la citocina C, mientras que en el ADN, las bases nitrogenadas participantes son la adenina A, la timina T, la guanina G y la citocina C. Estas letras que forman los codones son las que aparecen en el código genético. Una secuencia de codones establece las características de una secuencia de aminoácidos en cada proteína. Otros datos de interés sobre el código genético son los siguientes. El citado código, por regla general, se viene a representar en una tabla donde se identifica el aminoácido que es codificado por cada codón. Tiene la particularidad de que puede existir más de un codón realizando la codificación para más de un aminoácido. Esto es lo que se conoce como codones sinónimos. El número de codones es de 64, 61 que vienen a codificar aminoácidos y 3 que no codifican sino que ejercen como señales de parada. También podemos destacar el hecho de que el código genético no presenta ningún tipo de imperfección y además no cuenta con solapamientos. Numerosas son las figuras importantes a lo largo de la historia que han trabajado sobre el código genético. No obstante, de manera incuestionable, los más relevantes los han dejado un legado más relevante con Severo Ochoa, Hargobin Korama, Marshall W. Nirenberg y Sidney Brenner, así como Francis Crick, entre otros muchos. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. No obstante, de manera inconstrucción. ¡Gracias!